Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa Cocina y Salud. Mi nombre es Valeria Betancourt, soy practicante, estudiante de la Universidad de Nutrición y Dietética y me encuentro en el Hospital San Juan de Dios realizando las prácticas profesionales. El día de hoy vamos a realizar unos batidos. Este batido es un batido hipercalórico a base de banano y manzana. ¿Para este batido qué necesitamos? Necesitamos banano, avena, miel, yogur y manzana. Previamente debemos lavar nuestras frutas y verduras para evitar contaminación. ¿Qué necesitamos? Dos cucharadas de avena. La avena es una muy buena fuente de fibra, ayuda al control del peso, evita el estreñimiento y también ayuda a reducir el colesterol. Evita enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y también el infarto. Yo recomiendo utilizar la avena en su forma entera como la podemos ver acá, ya que tenemos todo el aporte de fibra y que no tenga ningún tipo de procesamiento. Siguiendo, necesitamos una manzana. La utilizamos con la cáscara para tener todo el aporte de fibra, ya que en la cáscara tenemos también muy buen aporte de fibra, ya que nos ayuda a evitar el estreñimiento y para la salud intestinal. El batido es una muy buena opción para el consumo de frutas y verduras, pero hay que elegir como primera opción el consumo de la fruta entera. Esta puede ser una opción para aquellas personas que tengan un consumo deficiente de frutas y verduras y las quieran incluir en su alimentación. Siguiendo, necesitamos un banano. El banano es muy buena fuente de potasio, ayuda a la contracción muscular, evita aquellos calambres, los famosos calambres musculares y también está indicado para las personas que tienen diarrea, ya que tiene un tipo de fibra que va a formar geles y va a atrapar el agua. Entonces, pues los vamos cortando rodadas para que pueda ser licuado de manera eficiente y pues lo introducimos en la licuadora. El consumo de frutas y verduras es muy importante para una alimentación saludable, ya que nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, como el infarto, la hipertensión, reduce los niveles de colesterol y el azúcar en sangre. Bueno, siguiendo con nuestra preparación, necesitamos dos cucharadas de miel. La miel no es segura suministrarla en niños menores de un año. ¿Por qué? Porque la miel tiene una bacteria que puede generar una enfermedad grave en los niños. La miel puede servir como un sustituto del azúcar porque puede generar un poder endulzante mayor que el azúcar. Pero no hay que dejar de un lado que la miel sigue siendo un azúcar, por eso hay que moderar su consumo. Entonces introducimos la miel. Y por último, utilizamos un vaso de yogur. El yogur es muy buena opción para aquellas personas que tengan intolerancia a la lactosa, ya que en el proceso de fermentación disminuye el contenido de lactosa. También es muy buena fuente de calcio, que además de ayudar a mantener los huesos, nos ayuda a la contracción muscular, también a la presión arterial y también gracias al proceso de fermentación que se le añaden nuevas bacterias que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo, nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas y cancerígenas. Ya procedemos a batir. Y ya tenemos nuestro batido hipercalórico a base de manzana y banana. Servimos y lo podemos... Ah bueno, se me escapa que esto es un batido que puede ser recomendado para aquellas personas que tengan bajo peso, que al comer se sienten súper llenos con grandes cantidades de comida. También aquellos que tengan problemas de la masticación y los deportistas que quieran recuperar la energía. Y aquí encontramos nuestro batido hipercalórico. Bueno, acá tenemos nuestro batido hipercalórico. Espero que lo implementen en sus casas, en cualquier tiempo de comida y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!